La Albufera de Valencia constituye el mayor lago de la península ibérica. En su entorno se localiza uno de los paisajes humanizados tradicionales más interesantes del Mediterráneo español y una de las áreas de mayor valor ecológico de la península ibérica, un magnífico ejemplo de la interacción hombre-naturaleza en la generación de paisajes y formas de vida de excepcional valor. El arrozal y las huertas tradicionales constituyen un sistema fundamental para la conservación de la riqueza biológica del parque, puesto que sustenta una vegetación y fauna de invertebrados asociada que constituye la base trófica de numerosas especies de vertebrados, principalmente aves. Una apuesta colectiva como la Cooperativa del Pereyó permite armonizar la protección del medio, la cultura local y el desarrollo económico. La puesta en valor de la cultura agraria ha supuesto un salto en el desarrollo de técnicas y del conocimiento científico. Este documental pretende dar a conocer la función de la materia orgánica como desinfectante de los patógenos, de los vegetales del suelo y la oportunidad de ofrecer al mundo agrario la utilización de coproductos agrícolas y ganaderos. Estiércoles de distinto origen y restos de la agroindustria suponen una riqueza incalculable cuando vuelven a formar parte del suelo, mejorando las características físicas, químicas y biológicas, como abordamos en este documental, por su acción desinfectante selectiva. La presencia de patógenos de origen edáfico es uno de los principales factores limitantes de la producción agraria a nivel mundial. Puede estar relacionado con las prácticas del monocultivo o con los cultivos anteriores en el sistema de rotación. Las pérdidas económicas que ocasionan estos patógenos afectan a la viabilidad y diversidad de los sistemas agrarios. La forma habitual de superar esta limitación ha sido el empleo sistemático de sustancias químicas de síntesis, con mayor o menor eficacia en el control de los organismos patógenos que forman parte del suelo. En el suelo podemos encontrar una enorme variedad de organismos, de seres vivos, bacterias, virus, por supuesto, protozoos, y dentro del reino animal hay varios grupos muy interesantes. Uno de ellos son los nematodos. Se trata de animales de tamaño pequeño, cuya longitud oscila entre medio milímetro, en el caso de los más pequeños, y varios milímetros, en el caso de los de gran tamaño. El límite podría estar en torno a los 9 o 10 milímetros. Por lo tanto, estamos hablando de animales microscópicos. Uno de los grupos más importantes son los saprófagos, que simplemente van incorporando materia orgánica, que consumen y degradan. Otro grupo son predadores, es decir, capturan otros pequeños animales, incluidos nematodos, y por lo tanto estarían, digamos, en la cúspide de la pirámide trófica o ecológica del suelo. Y por último hay un grupo muy importante, que ha tenido una gran importancia desde el punto de vista aplicado, que son los fitoparásitos. Estos utilizan como recurso nutritivo, fundamentalmente, la savia de las plantas vasculares. Su cavidad bucal está armada de un pequeño órgano punzante, que son capaces de perforar las cubiertas vegetales y extraer savia de las raíces. Incluso pueden llegar a producir graves plagas. Este es el motivo por el que este grupo ha sido estudiado de hace mucho más tiempo, porque tiene un interés, como digo, evidentemente aplicado. A partir de los años 70, se extiende la desinfección de suelos utilizando un gas esterilizante denominado bromuro de metilo. De la cantidad total de producto aplicado al suelo, se pierde en la atmósfera aproximadamente un 87% en tan solo 7 días, y al alcanzar la estratosfera, sufre una fotooxidación, liberando átomos de bromo que son responsables de la destrucción de la capa de ozono estratosférica. Aquí se introdujo el bromuro de metilo, pues hará unos 40 años. Y entró porque el primer año de echar bromuro, esto era la panacea, esto era yo eche bromuro aquí en esta parcela, y se lo dije a la mujer, yo digo, al bromuro no me lo dejo yo en mi vida, pero al año siguiente la cosecha falló un pelit, y lo que pasa con los agricultores, damos la culpa a todo el mundo menos a uno mismo, y al año siguiente otro peldaño menos. Y ya llegó un momento que esto era irresistible, y yo mismo dije, se terminó el bromuro, voy a producir como me ha enseñado mi padre y como me ha enseñado mi abuelo. La repercusión de este gas en la destrucción de la capa de ozono, en la salud de las personas y en el medio ambiente, desemboca en la creación del Protocolo de Montreal, con el objetivo principal de buscar alternativas a la desinfección de suelos. En España, la iniciativa de un agricultor que abandona el uso del bromuro de metilo y emplea prácticas agrícolas tradicionales, favorece el desarrollo de la investigación en una técnica basada en la aplicación de la materia orgánica biodesinfectante de los patógenos del suelo. España lidera en el mundo la investigación y aplicación de este método que se desarrolla en diferentes cultivos, hortícolas, frutales, vid, plataneras, flor cortada, etc. ¿Qué es la biodesinfección? Es la acción de las sustancias volátiles, sólidas o líquidas, producidas en la biodegradación de la materia orgánica que se emplea en el manejo de los patógenos de las plantas. Se ha observado que la biodesinfección de suelos es eficaz en el manejo tanto de hongos como de neumatodos, como de bacterias, como de virus e incluso de la flora albensa de los cultivos. La biodesinfección no solo sirve para manejar o controlar fitoparásitos sino que incrementa las propiedades del suelo tanto las físicas en cuanto a compactación, en cuanto a permeabilidad para el agua digamos que estamos aportando una fertilización estamos incrementando las propiedades químicas también y al mismo tiempo estamos fomentando las propiedades biológicas ya que aparecen microorganismos beneficiosos para el suelo que ayudan a este procesamiento de la materia orgánica que estamos introduciendo. En principio se pretendía como siempre encontrar algo especial y una base científica novedosa pero lo que hemos visto al observar los sistemas de agricultor formaba parte de la cultura tradicional agraria de nuestros agricultores y entonces lo que hemos visto son los gases de la descomposición de cualquier materia orgánica tiene función desinfectante si se sabe manejar es decir, retenerlos en el suelo cuando hasta ahora se decía que era tóxico y entonces se dejaban varios días sobre la superficie y entonces ya pensaba que la materia orgánica tenía solo una función que era una función química y nosotros introducimos un concepto más ecológico que es la eliminación selectiva de los organismos patógenos del suelo. Los nematodos del género meloidogine nematodos formadores de nódulos en las raíces de las plantas constituyen uno de los principales factores limitantes en la producción mundial de los cultivos especialmente hortícolas a continuación mostramos los resultados que señalan el carácter selectivo de la biodesinfección En este ensayo se estudió la respuesta en laboratorio de unas muestras de suelo infestadas por nematodos fitoparásitos meloidogine y donde están presentes otros nematodos raptítidos que descomponen la materia orgánica nematodos aprófagos cuando se añaden vinazas de vino o vinazas de caña de azúcar en una concentración del 5% La gráfica del control estudia una muestra a la que no han añadido vinazas y que actúa como referencia Las gráficas 1 y 2 muestran el comportamiento de las dos poblaciones de nematodos a lo largo del tiempo cuando se le añade vinaza de vino o de caña de azúcar respectivamente Como podemos apreciar la población del nematodo fitoparásito que puede causar problemas a nuestro cultivo desciende de forma rápida mientras que los nematodos aprófagos los que ayudan a descomponer la materia orgánica mantienen sus poblaciones estables Principalmente lo que incorporamos son materiales orgánicos de distintos tipos de origen como pueden ser los restos del cultivo como pueden ser estiércoles frescos de animales o incluso subproductos líquidos como las vinazas de remolacha o de vino procedentes de la industria alcoholera Consiste en la incorporación de esta serie de materiales orgánicos en el suelo y también en la incorporación de agua puesto que es necesaria la presencia del agua porque los microorganismos la necesitan para descomponer la materia orgánica y para que ellos vivan Fundamentalmente los purines nosotros los utilizamos en una aplicación agronómica y hemos aplicado dos tipos diferentes de purines Bueno, te he comentado antes que hay purines sólidos y purines líquidos Los purines sólidos son el resultado de un proceso de desecación para la cogeneración y obtención de energía mientras que los purines líquidos son purines tal cual almacenados en bolsas en balsas, perdón y a partir de ahí lo que se hace es una aplicación en campo a distintas dosis y generalmente se cubre ese suelo se sella para que esos purines actúen en el suelo se vayan descomponiendo y posteriormente se produce se siembra se hace un cultivo de la forma tradicional y finalmente lo que vemos son los resultados después de esta aplicación Los resultados son bastante alentadores concretamente nosotros trabajamos aparte de purines con otros residuos pero con purines hemos obtenido unos resultados muy alentadores desde el punto de vista de que se han sido capaces de reducir poblaciones de nematodos fitoparásitos Fundamentalmente los nematodos hay distintos grupos aquí en Castilla y León los más importantes son los formadores de quistes concretamente que atacan a cultivos como remolacha patata y que son de un difícil manejo debido a que están enquistados y por lo tanto son capaces de sobrevivir a las agresiones externas sin embargo con los purines hemos visto que se produce una reducción muy importante en las poblaciones de estos parásitos del suelo Llevamos unos 5 años trabajando con el tema de la biodesinfección para disminuir las poblaciones de nematodos en los suelos de hortalizas y de frutales perennes En el caso de Cuba hemos trabajado con cultivos protegidos de tomate y de pimiento y con frutales como la vit que es un frutal no tradicional para Cuba y la guayaba que sí es un frutal tradicional Todos ellos tienen en común que son muy afectados por los nematodos de suelo y de hecho empezamos a buscar alternativas que fueran asequibles para los productores y que sin el uso de productos químicos lográramos manejar estas poblaciones Hasta el momento hemos probado restos de cosecha como de la col de repollo de algunas brasicas y hemos también utilizado estiércoles El tratamiento es muy sencillo es introducir la materia orgánica después de haber el suelo conviene que tenga una cierta humedad se introduce la materia orgánica posteriormente se aplica un riego a capacidad de campo es necesaria la humedad para que los procesos de descomposición se produzcan y por último se puede poner plástico o no dependiendo de cómo sea el suelo si el suelo es arcilloso probablemente podamos eliminar la cobertura con plástico pero con plástico el proceso es mucho más digamos más intenso y es más completo nosotros lo que hacemos es antes de hacer la siembra o el trasplante del tomate lo que hacemos es la aplicación de fondo de la materia orgánica en este caso el estiércoles vacuno y después se la aplica a la dosis la dosis determinada en el laboratorio la vinagre sacaña de azúcar se la aplica a ese estiércoles vacuno después se tapa todo eso y se riega la capacidad de campo y después que se riega la capacidad de campo esperamos 21 días para luego hacer el trasplante del tomate y ahí en función de eso y mirar los indicadores agronómicos que nos hace falta medir para ver si al final tenemos o no resultados esperados hemos trabajado en pimiento porque el monocultivo de esta zona donde nos encontramos que es el campo de Cartagena un monocultivo desde los años 70 y que indudablemente es un cultivo de larga duración que tiene pocos espacios entre cultivo y cultivo para poder incrustar rotaciones aquí a nuestra espalda tenemos los últimos ensayos que venimos realizando y es de potenciar la biosolarización realizada en épocas del final del ciclo de cultivo aquí que es el mes de septiembre es decir, iniciar la biosolarización en el mes de octubre que sabemos que no es eficiente si no se le aporta al suelo algún biofumigante complementario al estiércol que hasta ahora hemos estado utilizando y que resulta eficaz cuando se hace en agosto nos hemos centrado fundamentalmente en dos aspectos uno que es la biosolarización que es la utilización de enmiendas orgánicas en la desinfección del suelo es decir, aprovechar los gases de la descomposición que acompañamos con la solarización es decir, puesta el plástico sobre un suelo que está humedecido para aprovechar la energía radiante de esa manera se obtienen temperaturas en el suelo que limitan el desarrollo de los patógenos y por otra parte los gases resultan algunas veces tóxicos o letales para algunos de los patógenos Ninguna medida por sí sola va a resolver el problema de las plagas ni de la nutrición de los cultivos entonces teniendo ese planteamiento nosotros hemos ido incorporando a los programas de manejo en general de los cultivos la rotación de los cultivos asociaciones el uso de los injertos sobre patrones resistentes y el uso de agentes de control biológico desarrollados en Cuba porque también somos de la idea de que cada país debe utilizar su flora y fauna autóctona en ese sentido hemos hecho prospecciones hemos determinado la existencia de cepas muy efectivas para las condiciones de Cuba y estamos manejando en estos momentos estos paquetes de alternativas los estamos evaluando en el sector estatal en el sector privado para el cual también trabajamos y los resultados son muy halagüeños de hecho cuando un productor en Cuba le apuesta a un paquete de medidas es porque él ha visto que es efectivo y lo están haciendo esto ahora cobra mayor importancia porque Cuba comienza un programa de desarrollo de agricultura periurbana alrededor de las ciudades donde por ley está prohibido aplicar productos químicos de ningún tipo ni fertilizantes ni plagicidas y entonces los productores van a tener necesariamente que empezar a innovar sobre estos sistemas que nosotros le estamos ofreciendo también incrustado en este ensayo tenemos ensayos de injerto que sería una solución por la vía genética a los problemas los patrones que se han elaborado por las placas comerciales o los que este centro ha obtenido tienen una buena respuesta y además una respuesta estable al control de fitobacter pero no lo tienen en cuanto a los nematodos ya que hemos podido comprobar que en algunos invernaderos cuando se reutiliza año tras año el mismo patrón con la misma composición genética las poblaciones que hay en el suelo terminan remontando la resistencia e infectando la planta con lo cual en este invernadero por ejemplo se intercala entre las líneas con distintas infecciones de suelo para ver de integrar la genética con las deficiencias que pueda tener la desinfección por medio por la biosolarización el proceso de biosolarización bien realizado supone la liberación de los elementos y puestos a disposición en forma disponible y asimilable para la planta con lo cual la respuesta es inmediata hemos medido también la influencia que tiene la microbiota fúngica durante no solamente un año sino durante cinco años consecutivos hay una merma de microbiota durante el periodo de biosolarización pero luego hay una restitución a lo largo del cultivo de forma que un cultivo que se inicie con una cantidad de microorganismos bajas a lo largo del cultivo se vuelve a restituir es decir que la capacidad biótica del suelo y la diversidad se vuelve a restituir cosa que no suele ocurrir cuando se hacía la desinfección con grumuro de metilo ya que solamente una parte de la microbiota era la que se restituía y era la que era competitiva con la planta de pimiento con lo cual era una microbiota perjudicial es una práctica que en este momento los balances económicos que hemos hecho nosotros que nos han pedido tanto del ministerio como de la consejería de agricultura son bastante favorables es decir incluida el estier con la maniobra de la postura de los plásticos el agua que se necesita que no es un agua banal porque al fin y al cabo el agua que se utiliza mejora las condiciones de suelo al venir de un cultivo y de ser un monocultivo pero pese a todo hemos contabilizado el agua y el tiempo para hacer la aplicación y es más económico que hacerlo con desinfectantes químicos a nivel económico cuando echaba Bromuro para mantener la propiedad que tenía yo necesitaba cerca de un millón de pesetas entre Bromuro un millón de pesetas de hace 20 años no es de ahora para llevarla a término y cuando empezó empecé en el estiércol y todo lo que había tenía una tercera parte 300 350 mil pesetas entre Ciercol y llevaba yo la finca mejor alimentada que con el Bromuro porque no tenía tantas enfermedades tampoco en la planta cuando echábamos Bromuro lo único que pasaba es que se ve que dejábamos el terreno tan estéril que la araña roja pulgón todo eso aparecía pero a montones y cuando la planta está bien equilibrada eso apenas se ve hemos también utilizado estiércoles en su comparación con la utilización de químicos de hecho han sido más beneficiosos el uso de estos productos que el de los químicos porque han incorporado materia orgánica al suelo mejoran la estructura mejoran la retención de humedad cosa que es importante para nosotros en periodos secos como el que estamos viviendo en estos momentos en el Caribe en un principio existía cierto miedo a la incorporación de materiales orgánicos de los restos de cosecha que estaban infectados sin embargo últimamente los agricultores los están aprovechando totalmente puesto que se ha observado que la incidencia de la enfermedad no tiene que ver nada con la introducción de los restos de cosecha en el suelo aunque estén infectados en la actualidad se ha observado que la utilización de los restos orgánicos es más barato incluso que la utilización de fumigantes químicos y mucho más si lo comparamos con el bromuro de metilo además se ha observado la eficiencia de utilización del agua es mucho mayor en los suelos por lo tanto contribuimos a una reducción del gasto en consumo de agua en los últimos años hemos vinculado a los productores precisamente a los equipos de investigación porque no hay nadie que innove más que el propio productor es el que le busca soluciones a sus problemas y nosotros quizás lo que buscamos es explicación a esas soluciones el hecho es que estos equipos que te hablaba de trabajo son de investigadores profesores estudiantes y productores tenemos talleres de intercambio tenemos visita de asistencia in situ y en los últimos tiempos hace un año por mandato estatal o sea ya no lo hacemos de manera espontánea como algunos grupos de investigación lo hace sino que por mandato estatal tenemos que hacerlo o sea la misión de los centros de investigación en estos momentos en Cuba es la transferencia o sea el desarrollo de la investigación pero la transferencia también de tecnología al campo para buscar soluciones y lograr la seguridad alimentaria el primer de julio haremos una reunión y una jornada técnica donde se les da el avance de los resultados que tenemos este año y se les da los resultados completos del año anterior y les preveemos también de cuáles van a ser los ensayos que vamos a hacer el año siguiente de allí que todo aquello que no resulte de utilidad o que consideren que no va a ser viable pues no se ensaya aunque tenga algunos resultados que a veces técnicamente pudieran tener algún interés de acuerdo o sea que la devaluación y la difusión es total y directa nosotros contrario a otros lugares del mundo somos muy prácticos por tanto lo primero que hacemos es cuando vas a ver al agricultor no lo vas a ver ni a su casa ni lo citas a un lugar ni siquiera lo citamos a la universidad nosotros vamos a donde está el agricultor es decir es una necesidad del agricultor pero también es una necesidad nuestra no es es más práctico es más factible y además resuelve el problema que nosotros vayamos a donde está el problema a resolverlo que pensar primero en publicarlo lo primero es resolver el problema y si se resuelve el problema entonces después se publica papeles son papel y el papel aguanta todo lo que le ponga entonces nosotros preferimos ir al revés resolver el problema a través de los problemas que tienen los agricultores por medio de la cooperativa y los técnicos hicimos un plan de trabajo y un plan de cultivos para hacer cultivos rotatorios no hacer siempre el mismo cultivo porque el hacer el mismo cultivo significaba echar mucha química al campo para desinfección del suelo que Antonio cuando empezó a venir aquí venía todos los meses porque yo tenía el campo infectado de nemátodos tirando brumuro pero infectado uno de los análisis que sacó Antonio sacó 30.000 nemátodos con 100 centímetros cúbicos de arena bueno de tierra me dijo Antonio ahora que vas a hacer curro yo digo pues voy a echar el ciércol y a regarlo pues ala echa el ciércol y al mes que viene volveré a ver el asunto y al mes siguiente vino cogimos puñados de arena a varias profundidades a ver y se lo llevó a Madrid y al día siguiente me llama dice curro ¿qué has hecho hoy? yo digo Antonio ¿qué tengo que hacer yo? echar el ciércol y pasar de retomato que ya está 20 días el ciércol echado allí y me dijo curro que tú me engañas yo digo Antonio que no que no le engaño yo no suelo engañar a nadie y después no hagas nada que vamos otra vez a ver si los hemos cogido la arena o el terreno mal o y volvieron cogimos catas no me dijo nada porque los científicos son muy reservados y lo tienen que comprobar mucho y a los pocos días me llama y me dice curro dice algo ha pasado en tu campo que el nemato no ha desaparecido ¿qué Antonio? dice queda muy poco para mí esto es un homenaje venir aquí y oír a los agricultores que repiten pues con una base científica pues los conceptos que hemos desarrollado pues con 40 o 50 años de investigación sobre el manejo de la biodiversidad de la diversidad del suelo y pues presentándola como la última la única alternativa a los pesticidas que era terrorífico no solo del punto de vista ambiental sino de la salud y sobre todo económica fíjate la cantidad de pepino eso era impensable ¿te acuerdas? el tío del puro y del zapato de chelón ah, que venía con el chelón no me acuerdo era no, era era un un que venía con el chelón o Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.